A visitar la familia y también, bueno, hacer un paso más que cada uno si quiere hacer en la vida lo puede hacer y bueno, en mi caso, llegando a la felicidad que puede llegar una persona haciendo el gran paso y contento, contento y para disfrutar con los amigos. Bueno, Fede, están en receso en Italia y bueno, contanos un poco cómo ha sido la temporada. Bueno, este año, bueno, largó el campeonato y yo todavía no tenía equipo, así que me quedé un poco entrenando con otros equipos y todo y bueno, desde noviembre empecé a jugar y desde ahí, bueno, dentro de todo el campeonato, este equipo que había empezado el campeonato no estaba yendo muy bien y bueno, tuvieron la posibilidad de hacer dos refuerzos, de traer dos refuerzos en el equipo y bueno, con otro chico llegamos y bueno, al final tratamos, no, dimos vuelta, digamos, el campeonato que habían hecho hasta el momento y bueno, llegamos hasta semifinales, en las semifinales, bueno, quedamos afuera, pero dentro de todo contentos los dirigentes y contentos todos, todos, porque era inesperado. ¿Qué equipo es? Este año, bueno, bajé de categoría, porque al final, bueno, no es que estoy afín de carrera, pero digamos que uno tiene que empezar a buscar otra cosa paralela a lo que es la vida de jugador profesional. Es una C2 esto, es un campeonato más bajo, pero bueno, yo hice otras elecciones, ahora, bueno, me casé en Italia y me voy a casar acá, entonces ya tengo mi grupo de nenes que voy a seguir para un futuro y tener algo paralelo para que, digamos, de tratar de seguir en el ambiente. Siempre es un paso más, ¿no? Todo jugador, sea cual sea la disciplina, siempre también después tiene la intención de por ahí mostrar todo lo que ha adquirido. Sí, a mí me gusta, siempre me gustó trabajar con los nenes, tratar de hacerles aprender, ¿no? Digamos que uno no sabe tanto, pero tratar de transmitirle lo que uno tiene adentro, por lo que uno luchó siempre, porque por ahí, siendo argentino y llegando de muy lejos, por ahí uno tiene otras ambiciones, otras obligaciones, le da una importancia diferente a lo que pueden darle unos chicos allá. Entonces es lindo tratar de transmitir y llegar a la cabeza de ellos para que ellos lo hagan verdaderamente con una responsabilidad y dedicción mayor de lo que lo pueden hacer. ¿Cuántos años tienen los nenes? Y tengo dos grupos, tengo grupos de los 5 a los 7 y después tengo grupos de los 7 a los 12, más o menos. Así que, dentro de todo, muy contento. ¿Algunos? ¿Me imaginas siendo los primeros pasos? Sí, 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 tengo un par de nenitos de 3 años, así que a mí me gusta, me encanta trabajar y la verdad que trabajar con los nenes te da una satisfacción más grande de por ahí que trabajar con los más grandes. Entonces, haciéndole aprender ya de chico, por ahí pueden hacer cosas cuando sean grandes que uno que empezó de tarde no lo puede hacer. ¿Y en alguna oportunidad te gustaría dirigir tal vez a algún grupo más grande? Y no sé, no, por ahora no. Por ahora me gustan los chicos, me gusta trabajar con ellos, divertirme con ellos porque al final te divertís, porque al principio cuando tocan las primeras pelotas, digamos que uno lo tiene que más hacer jugar que hacer cosas técnicas y otras cosas. Y después con los años ir sumándoles cosas técnicas. Entonces, no, me divierto mucho y estoy muy contento. Bueno, Fede, de nuevo por San Carlos, como lo decíamos antes, ¿cómo ves la ciudad? Te vimos también en algunos partidos de los chicos acá de Argentina. No, bueno, siempre voy a ver los chicos del club. Fede, aparte, está siempre mi director técnico de siempre, Sergio, que agradezco siempre. Y no, es lindo. Aparte, bueno, ahora está mi hermano y tengo la posibilidad de ir a verlo porque hay veces que no tenía la posibilidad, aprovechando. Y bueno, esperemos que siga adelante el basque acá. ¿Cómo, hasta cuánto te quedás? Y muy poco, muy poco. Hasta el 18 de este mes ya estoy saliendo. Así que, bueno, por poquito me quedo, pero tratando de disfrutarlo al máximo. Después de, bueno, de lo que serán tus cuestiones personales, ¿cómo seguirá tu vida en cuanto a la competencia y al deporte? No, me van a tener que sacar de las canchas, digamos. No, voy a tratar de seguir jugando porque es una cosa que siempre me gustó. Yo dije siempre que cuando no me divierta más jugando voy a dejar de jugar. Pero mientras pueda trataré de jugar, trataré de hacer lo que me gusta y tratar de seguir con el grupo de los nenes. ¿Cómo ves en cuanto a lo que es la competencia allá? ¿Se mantiene siempre el mismo nivel? ¿Qué es lo que por ahí te gustaría, en qué equipo por ahí te gustaría jugar? No, digamos que a mí me gustaría jugar siempre en equipos más altos. Pero por ahí uno tiene que hacer elecciones de vida. Esta vida la hice por varios años, hace 12 años que me fui. Y digamos que di vuelta por todos lados. Ahora, digamos que uno llega a una cierta edad que tiene que dar prioridad a la familia, a tratar de juntar una familia, de hacer una familia junto a otra persona. Entonces las decisiones se toman diferente.